Oiga mi compadre, vamos a beber, yo quiero que usted me brinde un trago Y dígame, ¿cómo hago para olvidar a esa mujer? ¿Cómo hago? Ay, cuando no la puedo ver, me quiere matar el guayabo Y dígame, ¿cómo hago para olvidar a esa mujer? Si yo he visto mujeres llorando cariño, sí señor Ay, lloran como niños, sin que las consuelen Son cosas que duelen, oye bien compadre querido Óyeme, para la gente de Valledupar Ay, por esa hembra hay cosas que sufro, y si me duele no hay que apesarle El que muere por su gusto, hasta la muerte le sale Ay, que nadie me vuelve luto, que no me llore el compadre El que muere por su gusto, hasta la muerte le sale Si yo he visto mujeres llorando cariño, llorando por ahí Ay, lloran como niños, sin que las consuelen Son cosas que duelen, oye bien compadre querido Oye, mi compadre aquí tiene el helado, si me perdona que se lo diga Usted está martirizado, y ella se encuentra tranquila Ay, que nadie me vuelve luto, que no me llore el compadre El que muere por su gusto, hasta la muerte le sale Si yo he visto mujeres llorando cariño, sí señor Ay, lloran como niños, sin que las consuelen Son cosas que duelen, oye bien compadre querido Óigame Oiga compadre, un consejo le voy a dar Búsquese otra mujer Son cosas que duelen, compadre querido Oiga mi compadre aquí tiene el helado, si me perdona que se lo diga Son cosas que duelen, compadre querido Y usted, y usted, y usted está martirizado Y esa negrita se encuentra tranquila Son cosas que duelen, compadre querido Búsquese una negra que lo quiera de verdad Una negrita que le da el cocina Son cosas que duelen, compadre querido Bayómen Y el que muere por su gusto, compadre querido Oiga, hasta la muerte le sale Son cosas que duelen, compadre querido De verla en barra, de trago en trago Oiga, así va usted pasando por la vida Son cosas que duelen, compadre querido Y ella se encuentra gozando, y usted llorando Oiga compadre, y así no es la vida Son cosas que duelen, compadre querido Un consejo, un consejo, un consejo le voy a dar Un consejo le voy a dar de navidades Usted debe gozar Que duelen, compadre querido Bayómen ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!